Basada en una historia real. Yung, si cierras los ojos jamás despertarás. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo realmente no esperaba tanta emoción. La congregación es tan generosa. Mira quién regresó. No le digas nada. ¿Dónde está su carro? ¿Cómo estuvo el surf? Perdón, tu iglesia. ¡Ah, increíble, mi amor! ¡Ganamos dos mil dólares! ¡Guau! Quisiera que pensaras en algo más aparte de ti mismo y surfear. Podrías apoyar a tu madre. Ah, pero estuve con mamá en espíritu, ¿no es cierto? ¡Deja de eso! ¿No sabes hablar en serio nunca? Tienes razón, pa. Tomé una decisión muy seria. Yo me voy. ¿Qué? Bueno, yo iré de viaje por un tiempo. ¿Surfear? Es verdad, ¿verdad? ¿Y quién crees que pagará por tu viaje? Vendí el coche. ¿Tú qué? ¿Vendiste el coche? Cariño, no estamos enojados, solo espantados. ¿Quieres decir alguna cosa? No puedo creer que viniste al coche. No lo voy a necesitar y... Aparte, me iré ahora mismo. ¿Qué? Bueno, después de hacer mis maletas. Nos vemos. Ah, déjame hablar con él. Y quiero que te acuerdes de algo. Tú no eras precisamente un ángel a su edad. No puedo creer. Rendió su coche. Buen trabajo. Toma esto, para que tomes fotos del viaje. Gracias, viejo. ¿Estás seguro de esto? Lo estoy. Viejo, papá está furioso. Sí, sí, lo va a superar. Sabes que no te detendré. Te voy a extrañar. ¿Quieres ir conmigo? ¿Contigo en el viaje? Sí. ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Perfecto! Pero no puedo. Ya me habías emocionado. Jan, ¿estás arriba? Ahí viene tu madre. Suerte con eso. Hay que platicar sobre esto. Mamá, si no lo hago ahora, jamás lo haré. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, claro. Mi primer hijo va a abandonar el nido. Yo debería estar feliz, ya tienes 24. Debería expulsarte. Sí. ¿Qué? ¿Para dónde vas? Y ese es el punto, decidir en el momento. No tenemos plan. ¿Tenemos? Greg también va. Mamá. Me lo imaginé. ¿Fue su idea? No. Fue mi idea. Fue mía. Sabes que es mala influencia. Todos lo saben. Es un buen tipo, mamá. No te preocupes. Yo te amo. Lo sabes. Todo va a estar muy tranquilo sin ti por aquí. Mamá, ya. Todo bien. Diez años antes. Bendice, Señor, a tu siervo Ian en tu santo espíritu. Amén. Nunca tuvo sentido para mí. Jamás sentí nada. Jamás sentí la presencia de Dios. Para mí, Él nunca existió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Felicidades Ian. Colin. Papá, ¿alguna vez escuchaste a Dios? No. Nunca lo escuché. ¡Mamá! Creo que no funcionó. No pasó nada. ¿Alguna vez escuchaste a Dios? Sí, lo escuché. Cuando tu abuela murió, yo estaba muy triste. Dios habló conmigo. Él nunca me contesta. Eso no funciona para mí. Mamá, ya no quiero venir a la iglesia. No creo que Dios sea real. Ian, Ian, espera. ¿Sí, mamá? Oh, Ian. Si pudieras aprender algo sobre mi vida. Quiero que te acuerdes solo de una cosa, ¿sí? No importa qué tan lejos estés de Dios. Dios, no importa lo que ya hayas hecho mal. Si lo llamas desde tu corazón, Él te escuchará. y Él te perdonará. Sí, mamá. Me acordaré de eso. Papá, perdón por haberte decepcionado. Debí haberlo platicado contigo. Ian, quisiera hacerte entrar en razón, pero yo hice lo mismo cuando tenía tu edad. Por eso conozco los peligros. Las fiestas, las drogas. Es fácil perderse. Sí, pero ese no es el tipo de cosas que quiero hacer. Quiero más. Yo había platicado con Ian. ¿De los lácteos? Sí. Es un buen lugar para empezar. Puedes surfear los domingos. Te daría un propósito. Una dirección para el futuro. Papá, para mí no se trata del futuro. Se trata de la hora. Preocúpate en vivir o dedícate a morir. Solo quiero lo mejor para ti, hijo. Cuando regrese, conseguiré el paquete completo. Casa, coche, esposa. Tal vez incluso un perro. Sí. Creo que es hora. Hola, tío Colin. Greg, no te metas en problemas, ¿sí? Sí, lo intentaré. Buen viaje, no te preocupes, papá. Y no dejes que te influencie en nada. Si no te parece buena idea, no lo hagas. ¿Quedó claro? Espera, un último abrazo. Solo uno. ¿Guardaste mis cosas? Ya las guardé. No te preocupes, mamá. Yo te amo, Jan. Diviértanse mucho y cuídese también. Escucha, pase lo que pase, Dios te está cuidando. Sí, claro, Dios me cuida. Hablo en serio. Te amo, mamá. Bien, si necesitas algo o te metes en problemas o márcame, sí. Claro. Gracias, papá. Nos vemos cuando regrese. Hermanito, no hagas nada que yo no haría. Debes hacer lo que quieras. ¡Vamos, vamos! Cuando salí de casa mi mamá tuvo una premonición de que algo me pasaría en ese viaje y mi papá bueno, solo quería que tomara rumbo en la vida y yo, bueno, solo quería salir a descubrir mi libertad. papá. En junio, en july y en august drinking white wine by the reservoir en july y en august y en july y en august en junio, july y en august drinking white wine ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Cómo me cierras en la ola así? Ponte en tu lugar. Espera tu turno. Me peleé con un local. Y ese tipo que yo ni conocía remó hasta nosotros y salvó el día. Ya sé. Bien. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están, chicos? Ustedes no son de aquí, ¿verdad? No. Bueno, somos de Nueva Zelanda. Ya sabes. Se ven bien en las olas. Gracias. ¿Qué van a hacer en la noche? Va a haber una fiesta hawaiana en la playa por si quieren ir. Parece bien. Nos vemos más tarde. Claro. ¿Dónde exactamente? En la casa grande de allá. ¿En la playa? Sí. Perfecto. Hasta luego. ¿Qué van a hacer en la playa? ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Hola! Hola, hola. ¿Qué? ¿Cómo estás? Se vi en la playa. Estaba sorteando todo el día y las olas estaban... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Mira, es el chico que estaba en la playa hoy. Se peleó con la mitad de los locales. Te vi en la playa hoy, ¿eh? Gracias por tu ayuda. Sir Loughlin, no te preocupes. Son unos idiotas. Ellos creen que aloja significa tonto. Sí. El verdadero aloja es algo raro. Sí, lo es. ¿No eres de aquí? No, andamos viajando por ahí. Oh, disculpa. Soy Ian. Hola, Ian. Mucho gusto. ¿Quieres otra ronda? Sí, por favor. ¿Y a qué vienes? A surfear. Viajar y surfear. Eso lo sé. Pero, ¿a dónde vas? Bali. Indonesia, Padang Padang, Ulus. Todas esas cosas, ¿no? Sí. Quiero encontrar el lugar perfecto. Apenas salí de casa y quiero aprovechar el verano. Conocer todos esos lugares. Sí. Primero Indonesia y luego África. África. En África te puedes perder. Está Stanford, Jay Bay, Cape Town. Luego subes un poco al norte y hay más islas, más corales. Todo esperando a que los descubras. ¿En serio? Voy para allá después. Nos veremos. Claro. Gracias. Encuéntrame en el camino. ¿Salud? Salud. La última vez que estuve en África, estuvo de locos. Son los enormes. En África te puedes perder. Es un lugar intocado. Esperando para ser descubierto. Encuéntrame en el camino. Mi papá solía decir, las olas no se miden por metros. Se miden por miedo. Tienen el poder de destruirnos o arrastrarnos. Nos dan una sensación adictiva natural. Algo para compararnos. Voy en camino a lo desconocido. Nuevos inicios, nuevas aventuras. Es como remar hacia una nueva ola. Nunca sabes que te espero. IAN, vive tu sueño. Está justo a la vuelta. Lachlan. ¡Mac! Te estuve buscando. La fiesta ayer estuvo de locos. Fue divertido. ¿Y tu chica? ¿Dónde está? No lo sé. Tienes esa mirada otra vez. Creo que es hora de irnos. Me divirtí mucho aquí. Pero ya es hora. ¿A dónde? Seguir el plan e irnos a Bali. ¿Por qué todo siempre tiene que ser sobre ti? Greg no logra entender. Y no hay mucho que pueda hacer para explicar. No son las chicas o las fiestas. Yo busco... Algo más real que eso. Y solo lo encuentro en las olas. Y cuando se acaba... Me quedo solo con ganas de más. Muchas gracias. Claro, amigo. Suerte con las olas. Bueno. Aquí estamos. Buenas olas, ¿eh? Qué agradable sujeto, ¿eh? Muy bien. No creo que nos haya dejado cerca. Es... Es mejor empezar a caminar. ¿En serio? ¿Tienes una idea mejor? Vamos, Greg. Ya nos falta mucho. Oye. Vamos, amigo. Apúrate. Soy un idiota. No puedo creer que te seguiste aquí. ¿Cuál es el problema con Sidney? Las olas eran geniales. Teníamos chicas. La pasábamos bien. Las fiestas eran buenas. Ya se había acabado, ¿te acuerdas? Queríamos irnos. Tal vez se había acabado para ti. Pero para mí no. Greg, es todo parte del plan. Solo disfruta el camino, ¿sí? ¿Por qué siempre me dices qué hacer? No lo hago. Pero a veces te portas como un niño. Ian, escúchame. ¿Qué? Estoy harto de eso, Ian. No sé qué hacemos aquí. No sé por qué no podíamos seguir allá. ¡Mierda! No puede ser. ¿Ves, amigo? Te falta fe. No es posible, amigo. Tiene que ser... ¿Qué hacen dos muchachitos como ustedes en medio del desierto, eh? Intentando llegar a Darwin. ¿Darwin, eh? ¿Para qué? Surfear. ¿Surfear? Sí, con nuestras... No, no lo sé. ¿Qué es eso? ¿Me puedes enseñar? Enséñale, Mac. Sí, ¿por qué no me enseñas, Mac? Bueno, lo sabes. Surfear. Enséñame. Bueno. Te acuestas. Y luego remas. Remas, ¿eh? Sí. Enséñale tu remado, Ian. Y luego te paras. ¿De pie? Y luego... Dominas la ola. Venga, domina esa ola. ¿Dominar la ola? Venga, venga, venga. Dominar la ola. No creo que seas bueno en esa cosa. Bueno. Apúrense, no tengo todo el día. Eso fue ridículo, idiota. Qué bueno que nos encontraste. Ya suban, idiotas. Sí, ya voy. Ya vámonos. El desierto también tiene sus lecciones. Pero no las quiero aprender. Incendios, inundaciones y soledad. Pero el calor y la sequedad comen la vida. Es inmenso, pero es vacío. Miren esto. Es Wave Rock. ¿Qué? Mira. Qué increíble. Es una roca. Después de sobrevivir en el desierto, llegamos a Darwin. Surfeamos por dos días y casi no había olas. Ahora el mar está calmado y no hay nada que hacer. Nos iremos de Indonesia esta tarde. La vida es increíble en la carretera. No puedo decir que no tengo envidia. Ya llegará tu tiempo, Michael. Lo estás haciendo muy bien. Lo extraño mucho. ¿Cuándo crees que regrese a casa? Cuando se le acabe el dinero y nos pide un pasaje. La vida es increíble en la carretera. Svíng, svíng, I'm turning back. I restart your style heart. Coz I don't know why I fell so far enough to feed on that fire. You still, I don't know why my heart collapsed. But it's still life without you. ¡Suscríbete! Música ¿Qué bueno que estás aquí? Eres un buen amigo Quiero hacer algo loco mientras estoy aquí No sé, vivir un romance Ir a una cita rara y después caminar por mucho tiempo en la playa Yo intenté ofrecerte eso Pero me pateaste Te pateé, ¿qué quieres decir? Lo sabes, me rechazaste Estamos bien como amigos Sí, ya lo sé No lo sé, siento que ya estoy lista Lista para seguir ¿Sí? No lo sé, vi a este tipo en la playa y empecé a pensar muchas cosas Hay algo en el que no sé, lo hace especial ¿La pequeña Ana está enamorada? Sí, yo creo Bali, qué lugar increíble Tengo que compartirlo con mi familia Michael tiene que ver esas olas Te vi surfeando ayer Y te vi salvar al perrito de aquel niño ¿Me estabas observando? Me gustan los surfers Yo surfeo Sí, lo sé ¿Qué te pareció Indonesia? Me gustó bastante ¿Qué vas a hacer mañana? No sé, surfear Ahí estaré Encuéntrame Ana, ¿estás lista? Sí En un lugar así es fácil perderse en un momento Una cultura nueva, hermosa y exótica Despierta todos los sentidos de tu cuerpo Jamás vi algo así en toda mi vida La cultura y los valores aquí son tan diferentes Tan raras La belleza y la pobreza viven lado a lado Y sus cultos no tienen el menor sentido para mí Hola ¿Qué no ves que estoy ocupada? Me dijiste que te encontrara, ¿te acuerdas? ¿Te dije? Sí Creo que estoy loco Ni siquiera sé tu nombre Soy Annabel Y Ana Mucho gusto Igualmente ¿Quieres conocer el lugar? Suena genial ¿Entonces le tienes fe a eso? Encuentro paz aquí Sí Es hermoso ¿Te sorprendiste al verme? No Bueno, yo tenía que venir ¿Por qué? Tenía que saber quién era el otro tipo ¿Quién? ¿Mi cita? ¿Tu cita? Ajá Me ligaste en una cita Sí, estoy loca ¿Qué? Sí Ya me di cuenta ¿Y qué le dijiste? Que estoy cambiando Cam Y que me voy mañana ¿A dónde vas? Hay una pequeña isla que conozco En serio Es el propio paraíso Buen sol Playas perfectas Pero Es mejor si no estás solo Quería que fueras conmigo ¿Y yo? Ni siquiera me conoces No Bueno, gracias Pero No puedo Estoy viajando con un amigo Y no puedo Abandonarlo Daré a cambiar Dite Encerro Encerro Paso Faler Cerro Tapos Hasta ahora cos пор pm Comprisa Que Param Fitti 09 Cuando Emavez Ad V Oye, ¿qué haces en el templo en la mañana? Las olas estaban increíbles, te lo perdiste Lo sé, lo sé, me dijiste Amigo, ¿en qué tanto piensas? Hola Hola, de seguro eres Greg Hola Hola, Ana Hola, ¿cómo estás? Soy Mark Ian Hola Greg Mucho gusto, amigo Ven a bailar conmigo Quiero ver tus movimientos ¿Cómo me encontraste? Ortegride ¿Qué haces? ¡Puebas! ¡Gracias! Qué lugar tan hermoso Sí, es increíble No puedo creer la paz que siento aquí Ve a la isla conmigo Nos divertiremos mucho allá Está bien Este lugar, no sé Necesita alguien que... Es Fonse Sí, Fonse ¿Eso fue sí? ¿De quién te escondes? ¿De quién te escondes? Craig Craig, creo que me estoy volviendo loco Es esa chica, ¿no? Creo que estoy enamorado Yo también estaría si fuera conmigo Pensé que te enojarías conmigo No sabía cómo decírtelo No Nos vamos a una isla por una semana Puedes venir si quieres No, me quedaré aquí Estoy bien ¿Seguro? ¿Ya no vamos a Sudáfrica? Sí, claro que sí En algunas semanas, ¿está bien? Sí ¿En serio? Nos vemos en J-Bay Sí Pensé que estarías furioso No ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, creo que me distraje un poco. ¿Conmigo? ¿Contigo? No, claro que no. No, no fui yo. Oh, Sudáfrica. Sí. ¿Roxy? ¡Hola! ¿Te acordaste de mí? Sí, como olvidarte. Tranquilo, cariño. Conozco tu reputación. No es tan mala como crees. ¿Dónde está Ian? Pensé que viajaban juntos. Sí, pero me abandonó por una chica. ¿Y tú? No, yo vine solo. ¿Hacemos algo en la noche? Me encantaría. Sí. Disfruta las olas. Gracias. Te veo más tarde. Muy bien, cariño. ¿Quieres aprender a surfear? Antes de entrar al agua, tienes que aprender en la tierra. Así sabrás cómo posicionar tus pies. Eres malísima, Ian. Muy bien, salta. Casi. ¡Enséñame cómo es! ¡Enséñame, señor sábelo todo! Mira, prepara y salta. Contigo parece fácil. Sí, lo sé. ¿Listo? Vamos. No es una sesión de fotos. Solo salta. ¡Ahora sí! Ese está mejor. ¿Sí? ¿Lista? ¿Yo? Ah... ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es mi chica! Nada mal para un principiante. ¿Y? ¿Nada mal para un principiante? Ah... 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 Son estampas. ¿Por qué las guardas? Pues... Me gustaron porque son diferentes. Me intrigaron. Wow. Eres todo un artista. Tengo mis momentos. Eres tú... Un autorretrato. Debería de ser mi hermano. ¿Me vas a contar sobre tu ola perfecta? ¿Segura? Sí. No sé cómo describir algo indescriptible. No lo sé. Tal vez por eso es tan hermoso. Para mí... Sería un tubo gigante perfecto. Y la única manera de empezar a describirla... Es diciendo que... Que es como si el tiempo se detuviera. Y en ese momento... Nada más en el planeta importa. ¿Te sientes libre allá? ¿Te sientes libre allá? Puedes preguntar a cualquier surfer si alguna vez... Si alguna vez ya sintió algo así. Lo están buscando. Y jamás dejarán de buscarlo. Creo que de eso se trata surfer. Buscar... Ese momento en la vida. Obviamente no encontraremos tu ola perfecta aquí. Deberíamos... Ir a África. O sea... Debiste encontrar a Greca ya hace dos semanas. ¿Segura? Sí. ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno... Creo que no tendré que llamar al salvavidas. Sí, se ve muy calmado. Estoy en la playa y estoy contigo. Solo voy a remar un poco, ¿sí? Sí. ¿Me puedes ayudar con esto? ¡Claro! ¡No respires! ¡Lo intento! ¡Ja, ja, ja! ¿Es para mí? Creo que es para mí. ¡Oh! ¡Hola, ma! ¡Hola, pa! ¡Ella es Anabel! ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en Bali ahora. Y de aquí nos vamos a Jay Bay. Luego nos quedamos en Cabo San Francis por un tiempo. No te preocupes, ma. Estoy seguro. Bueno, los amo. Espero esté bien. Adiós. ¡Adiós! Es hermosa. Y tú eres casado. Y yo lo sé. Ahora vengo. Estoy preparado. ¡ peng люди! ¡Chitectónnio! ¡Las las las peidadarias! ¡Yes, es hermosa! , los arrakebartet esos saltos, ¡ich Dopatún! ¡Danie, Déjube, pre opposite! ¡Y de Senhor! ¡Gracias! Se ve bien Se ve súper bien Te alcanzo Está bien, allá te veo ¡No lo creo! ¿Qué? ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué bueno verte, amigo! Amigo, qué bueno verte aquí Te dije que venía Sí, pero no pensé que llegarías ¿Cómo has estado? Genial Hola Hey Bueno verte otra vez Bueno verte ¿Roxy? ¿Cómo estás? Bien Qué bueno verte Sí, sí Hola, soy Roxy Un gusto conocerte ¿Ustedes están juntos? Sí ¿Ah, sí? Es una larga historia Vamos por unas olas Hablamos de eso más tarde en el campamento Sí, definitivamente Te cuento todo Nos vemos en el campamento Oh, claro que sí Roxy, espérame ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video. No creo que sea buena idea. Ay, vamos. Es el mayor salto del mundo. Tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Eres como un niño. Tienes que hacerlo. Hazlo. Hazlo. No sé, me da miedo. De verdad, me da miedo. ¿Loklan? ¿Ana? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? De verdad, te extrañé tanto. Es tan bueno verte. Ian, mi hermano. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Te dije que nos encontraríamos otra vez. ¿Cómo ustedes se conocen? Lo encontré dentro de un tubo, ¿verdad? ¿Cómo se conocen? Es hora. Es un viejo amigo. Tres, dos, uno. Los veo cuando regresen. ¡Salta! ¿Qué? Nada. Amigos. No es nada de eso, Ian. Oye, espera. ¡Ujú! Ana. ¿Qué quieres decir? Solo quería saber cómo se conocen, te dijo Ana. ¿Y? Y parece que tienes muchos viejos amigos. Jamás hablamos de nuestro pasado. Y no quiero hacer eso ahora. Actúas como un niño. Loklan y yo tenemos una larga historia juntos. Aprende a lidiar. ¡Aprende a lidiar! ¡No! ¡No, Flan, por favor! ¡Oye, Ian! ¡Vamos! ¡Métete con nosotros! Bueno, se enfrió la comida. Muy bien. Gracias, Padre Celestial, por nuestra comida, por nuestra familia. Y bendice a todos los que amamos. Amén. 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 Señora Mack, por favor, termine la historia. Está bien. ¿Dónde estaba? ¿A su mamá? ¿A su mamá? Claro, te decía. Cuando los chicos eran pequeños, mi mamá tuvo un accidente terrible. Y mientras se recuperaba, descubrieron que ella tenía esclerosis múltiple. Ellos no estaban muy seguros de lo que tenía. Ella estaba muy enferma. Y yo sabía que estaba muriendo. Yo rezaba y rezaba y no pasaba nada. Yo realmente tuve que luchar para aferrarme a la fe. Y un día, mientras rezaba, yo dije, que ya no aguanto más, Dios. Si eres real, muéstrate ante mí. ¿Y lo hizo? Lo hizo. Guau. De seguro fue increíble. Sí, lo fue. ¿Y qué pasó después? Bueno, mi abuela murió. Pero mi mamá vio la gracia de Dios y escuchó su voz. Y desde entonces, ella tiene experiencias así todo el tiempo. Guau. Estoy tan feliz de que lleguemos hasta aquí, ya sea, amigo. Es justo lo que planeábamos. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Basta! ¡Déjalo! ¡Ian! ¡Suéltame, idiota! ¡Déjalo! ¡Déjame! No es lo que piensas. Lóklan es mi cuñado, Ian. Estaba casado con mi hermana antes de que falleciera. Ana. No puedo creer que pensaste eso de mí. ¿No puedes confiar un poco? No lo sabía. Es lo único que me queda de ella. No sabía que tenías una hermana. Solo... No déjame en paz. No te quiero aquí conmigo. Solo... Por favor. Solo déjame en paz, Ian. Buen día, hermano. Aquí tienes. Desayuno para los campeones. ¿Cómo me encontraste? ¿Dónde más estarías? No sé por dónde empezar. Lo siento mucho por lo de anoche. Sin sangre, sin culpa. No te preocupes. No sé qué me pasó. Creo que celos. Annabelle es una chica complicada. Más que la mayoría. Desde que su hermana falleció... Ha estado perdida. Lo sé, pero... Si ella me hubiera dicho, podría apoyarla. ¿Entiendes? Gracias. Tengo que buscarla. Y pedirle perdón. Ella... Ya se fue. ¿Qué quieres decir con eso? Pues yo. ¿A dónde? ¿A quién sabe? Tal vez a Mauritius. Sus papás tienen casa allá. Es a donde voy. ¿Cómo llego allá? Bueno... Yo llevaré mi barco. Puedes ir conmigo. Sí. ¿Cuándo? ¿Qué te parece hoy en la tarde? Muy bien. No garantizo que esté allá, pero... Las olas estarán. ¿Vamos? Gracias. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Simón, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo, amigo? Qué bueno verte. Hermano, bienvenido. Este es mi amigo Ian. Hola, bienvenido a mi isla. Sí, gracias. ¿Estás listo? Sí, claro que sí. Tengo un lugar para ti. Genial. ¡Niño! Eres todo un niño. Hola, sorpresas. ¡Te cansaron! Los quiero tanto. Estoy tan bien. Sí. Michael, estoy orgulloso de ti. Gracias, pa. Ella es perfecta. Claro que sí. ¿Le contaste a tu hermano? Aún no, pero él será mi padrino. Hay que hablarle. Creo que está en Mauricio. Mauricio es una isla increíble en el Océano Índico. Nunca imaginé que podré existir un lugar así. Es un paraíso. Me quedé con nuevos amigos de una comunidad en la playa. Las cosas no funcionaron con Anabel y fue difícil. Pero encontré paz y felicidad para mi corazón aquí. Tal vez jamás deje a esa hermosa isla. Por lo menos no en este cuerpo. ¿Necesitas ayuda? No te preocupes. Oye, Simón. ¿Conoces a una chica que vive aquí? Sí, conozco muchas chicas que viven aquí. Dime qué buscabas. No, es alguien especial. Se llama Anabel. Sí, la conozco. ¿Está aquí? Uh. Ya entendí. Pero aquí es un buen lugar para curarse. ¡Mac! No puedo creer, Marc. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces aquí? Yo vivo aquí. Ella es mi novia, Alicia. Hola. Un gusto conocerte. ¿Qué haces en Indonesia? Lo mismo que tú, amigo. Buscando las olas. ¿Necesitas un lugar para quedarte? Sí. Es bueno verte, amigo. Bienvenido. Ian. ¿Preguntaste sobre la casa de Anabel? Esa que hay en la colina. Ella no viene, ¿verdad? ¿Qué haces en la colina? ¿Qué haces en la colina? Un momento que haces en la colina. Va a haber una tormenta chicos ¿Cómo lo sabes? Mañana se habrá ido La marea estará bien Será épico Ian, ¿estás listo? Estoy listo Voy a ver cómo está En serio, esa ola es totalmente increíble ¿Tanto así? Sí Mac, hay un mensaje para ti en el hotel ¿Qué es? Es tu papá, tienes que marcar a casa Mac, Mac ¿Qué? Agarra esto, márcales de aquí Sí, gracias Te dejaré solo Uy, ya vas a empezar Esta palabra, no existe Claro que sí Mira esto A ver A ver Ian Ian Mamá Hola Hola cariño Cuánto tiempo Te ves tan bien Hola papá Oye, ¿todo está bien? Recibí el mensaje Todo está bien Tenemos buenas noticias Cuéntale, cuéntale Tu hermano se va a casar En dos semanas ¿Dos semanas? ¿Kim está embarazada? Ian Está Qué increíble Él siempre supo lo que quería Sí lo sabe Y él quiere que sea su padrino ¿Puedes venir? Ah, por favor ¿Puedes? Sí Sí, me iré a casa ¿Vendrás? Qué bueno Genial Pensaba en no usar traje por algunos años Pero lo haré por él No podemos esperar Ian Papá, papá Hola La señal está mal Hay una tormenta por acá Bueno Los veo en la casa Los amo mucho Adiós Adiós Te amo Ian Adiós Adiós Estoy tan feliz Acepto tu palabra Estuvo bien Con solas enormes Bueno Se acabó la buena vida, chicos ¿Está todo bien, hermano? Mi hermanito se va a casar ¡Oh, muy bien! ¡Felicidades! Quiere que sea su padrino Qué bien Los extrañaría Entonces, ¿cuándo te vas? No antes de agarrar la ola De la que tanto hablas No podemos dejarte ir Sin hacer un boceo nocturno Esta noche Vamos por langostas ¿Quieres ir? ¿Y la tormenta? ¡Ah! Ya va a pasar Deberías intentarlo El boceo nocturno es divino Sí Voy contigo ¿Sí? A ver si despiertas Para las olas de mañana, ¿eh? Estaré allá Tranquilo Sí, Mac ¿Sabes cuál es la menor esposa del mundo? El anillo de matrimonio Acuérdate Si te confundes Nada hacia la luz ¿Sí? Oye, ¿te parece esa...? ¡Esto simplemente partir No nos vemos Los dos No nos vemos Tranquilo Amén Nos vemos expectos ¡Jean! ¡Jean! ¡Marc! ¿Qué pasó? ¡Me picó! ¡Algo me picó! ¡Marc! ¡Daniel! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó Ian? ¡Algo me picó! ¡Sube al barco! ¡No! ¡Llévalo a la costa! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Yan! ¡Está en peligro! ¿Cómo lo sabes? Por favor. Por favor, Jim. Por favor. Tengo que volver por Simón. Tengo que volver por él. Suéltame, Mark. Tengo que ir por él. ¡Adiós! ¡Dios, por favor! ¡Salva a mi hijo! ¡Eso no funciona para mí! ¡Mamá! ¡Ya no quiero venir a la iglesia! ¡No creo que Dios sea real! ¡Yan! Si cierras los ojos, jamás despertarás. ¡Adiós! ¡Salva a mi hijo! ¡Salva a mi hijo! ¡Más o menos! Estoy muy ocupado hoy. ¡Ayuda! ¡Por favor, hospital! ¡Me picaron! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, chico? Por favor. Hijo. ¿Estás listo para implorar por tu vida? Por favor, 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 no deberías usar tantas drogas. Míralo. Está loco. Por favor, ayúdame. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, ayúdame. Por favor. Por favor. Oye, ¿es mi hija? Por favor. Hola. Hola, señor. Bueno. Ya es muy tarde para hablar con alguien en el hotel. No me importa a quién tengas que despertar. No me importa qué hora es. Pero realmente no hay nada que yo pueda hacer por usted ahora. Sí, lo entiendo. Sí, disculpa, pero es mi hijo. ¿Dónde está su hijo? Necesito encontrar a mi hijo. Soy su papá. Por favor, te lo imploro. Yo no sé dónde encontrar a su hijo, señor. Ya es muy tarde para salir a buscarlo. En la mañana podemos mandar un mensaje y buscarlo en la isla. Soy su papá. Ahora realmente no puedo hacer nada. Por favor, que esté bien. Hola. Hola. Bueno. Hola. Hola. ¿Qué hotel estás, señor? Hospital. Hospital, por favor. Mira tu brazo. Estás inyectando, muchacho. Eso es muy peligroso. Mírate. Parece que te vas a morir. No quiero meterme en problemas. Salte de mi coche. Te dejaré en este hotel. Alguien te ayudará. Ya no vi. Si cierras los ojos, jamás despertarás. ¡Ian! ¡Ian! Simón me dijo qué pasó. No te preocupes amigo. No te preocupes. Ya llamé a la ambulancia. Aguanta. Te vamos a ayudar. Tranquilo, tranquilo. Quédate quieto. Oye. Aguanta. ¿Qué le pasa a su amigo? Fue picado por una medusa. ¡Ya déjalo y ya está muerto! No aguantas nada. Ten cuidado amigo. En tu estado nadie puede ayudarte. Solo Dios te puede salvar. Y ellos creen que lo pueden salvar. ¡Ayúdalo! ¡Por favor! Se está muriendo. Fue picado por una medusa. ¡Sálvelo! Tenemos que llevarlo al hospital. Aguanta. Tranquilo. ¿Ian? ¡Mamá! ¡Mamá! ...lavarfez. ¡Mamá! Estoy muriendo. Me muero mamá. No importa que él de tan lejos estés de Dios No importa lo que hayas hecho mal Si lo llamas desde tu corazón Él te escuchará Y él te perdonará Yo rezaré, ma Pero no Pero no me acuerdo Ayúdame a rezar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga tu reino Hágase tu voluntad Perdóname Perdóname Yo te perdono Te perdono Yo los perdono Gracias por amar a mi hijo Ayúdalo, por favor Dios Dios, ¿puedes ver lo bueno en mí? Por favor, no me quiero morir No me quiero morir Dios Dios Todos los amores de mi vida Sacrificado sea tu nombre Dios Es crítico, es crítico Muy bien, tenemos que entrar con él Salgan del camino, muévanse Deberí estar muerto No tiene pulso Tráeme el desfibrilador Quédate conmigo, hijo Ponle la máscara de oxígeno Hijo ¿Cómo está su presión? No tengo lectura, doctor Quédate conmigo, hijo Casi no siento pulso Ocho miligramos de adrenalina No lo perderemos Empieza en el RCP Quédate conmigo, hijo Quédate conmigo, hijo Y no nos dejes caer de la tentación Y líbranos del mal Sigue sin pulso Ya basta Lo perdimos No, no, no 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 Es tan joven Morir solo en el hospital Probablemente lejos de casa Hola ¿Doctor? ¿Enfermera? Creo que alguien apagó la luz No logro ver nada Hola Hora de muerte 11.18pm Lo llevaré a la morgue Aquí notificamos No sabemos quién es Intenté tocar mi rostro Pero mi mano me atravesó Era como Si estuviera fuera de mi cuerpo ¿Puedo ayudarle? Es mi amigo Lo siento mucho No lo puedo creer Hicimos todo lo que pedimos ¿Puedes notificarle a un pariente? ¿Dónde estoy? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Estás a salvo ya ¿Dónde? ¿Tú sabes dónde? No Espera Yo recé Le pedí perdón Pedí perdón a Dios Ian Yo te escucho y te amo Estoy hablando porque llamaste mi nombre Y pediste perdón Ian Yo te perdono Te amo Gracias Dios Gracias Chicos Tengo malas noticias Ian murió ¿Cómo sabes que está muerto? Porque lo vi en la morgue Se fue Cuando te pica Ese tipo de medusa Se acabó Te vas Lo siento Ian Yo soy la luz verdadera No hay obscuridad en mí ¿Jesús? ¿Quiénes son ellos? Son las personas por las cuales morí Los que nunca entraron a mi iglesia Que jamás sabrán sobre el amor que tengo por ellos Al menos Al menos Que alguien les diga Por favor Diles ¿Mamá? Tengo Tengo que volver y decirle que creo Ian Si es que regresas Verás las cosas diferente Les diré Les diré sobre ti Dame una segunda oportunidad Inclina tu cabeza Hacia atrás Ian Ahora Abre los ojos Y diles ¡Doctor! 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 ¡Gracias! ¡Abre los ojos! Gracias. Hola, papá, Ian, Ian, ¿eres tú? ¿Tú? ¡Tu mamá está aquí! ¡Es Ian! ¿Ian? ¡Tú! ¡Te moriste! ¡Yo te vi en el hospital! ¡Te vi en la morgue con mis propios ojos! Simón, no te preocupes, tienes razón, pero me dieron una segunda oportunidad. Las personas no sobreviven a esas medusas. Volviste de los muertos, Ian. ¿Qué pasó? No sé si alguien un día me creerán, pero existe algo mucho más grande que nosotros. Y les diré qué pasó. Mi vida cambió para siempre. No sé si alguien un día me creerá. 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 en todo el día y las olas están con todo. No, hoy no. Ya encontré mi ola. Estuve pensando sobre lo que dijiste anoche y yo te creo. Descargué una versión en línea de la Biblia en la mañana y empecé a leerla por primera vez. ¿En serio? ¿Puedo verla? Sí. Bueno, yo iré por unas olas. Vengo a despedirme antes de que te vayas. Sí. Con cuidado. Tranquila, querida. Lachlan encontró su ola perfecta en algún lugar de África. Grey y Roxy se quedaron a surfear en África. Anabel siguió buscando por un significado en la vida. ¡Gracias! Y la vida de Ian cambió para siempre. Desde el accidente de Ian McCormack en la isla Mauritius hace 29 años, él compartió su testimonio con más de 61 millones de personas. Como resultado de haber compartido su testimonio, él fue testigo de la gracia de Dios en diversos milagros. Sordos que volvieron a escuchar, ciegos que volvieron a ver y cuadrapléjicos que volvieron a caminar. Pero el mayor milagro de todos fue el cambio en el corazón de los que escucharon su historia y aceptaron a Dios en su amor incondicional. Ian McCormack es ahora alto pastor en la comunidad cristiana de Kingsgate en Londres. Estaba parado mirando a un ser cercado de luz, sin sombras ni nada de oscuridad. Yo regresé de un reino de completa oscuridad. No había ninguna luz y le pregunto a Dios, ¿cómo es posible que yo esté aquí? Seguramente si él sabe mi nombre, él sabe lo que pienso antes de que yo lo diga y todo eso fue transferido hacia él. Cometí un error. No soy un buen hombre. Ellos obviamente trajeron a la persona equivocada de regreso. Cuando regresé de la luz, me sentía muy avergonzado, muy consciente, y empecé a regresar a la luz mientras mi salud regresaba. Mientras empecé a regresar, las olas emanaban de su presencia. Cuando las olas me tocaron, sentí un amor y una aceptación incondicional. Las olas, mis manos, mis dedos se durmieron mientras sentía que la luz me atravesaba y sentí amor puro. Empecé a llorar. Pensé que los hombres no lloran y mis lágrimas empezaron a salir, ola tras ola de amor. Si Dios realmente conoce mis pecados, no podría amarme más de lo que ya me ama, pero tal vez él no supiera. Pero debo de contarle ahora para que después él no me expulse. Entonces yo le dije, Dios, te maldije, rompí tus mandamientos, usé drogas y le conté todos mis pecados mientras él me escuchaba, mientras seguía con los peores de mis pecados. Su amor se quedó tan fuerte que me dio fuerzas de decir todo lo que había hecho mal. Entonces, cuando todos los pecados fueron perdonados y él hablaba conmigo, me dijo que tuve un gran compromiso con el perdón mientras yo estaba en la ambulancia.